...porque en plena sierra de San Vicente, rodeados de naturaleza, hemos encontrado un lugar idílico para descansar y realizar ciudades al aire libre. Se trata del complejo Los Jarales, ubicado en el municipio de Navamorcuente, muy cerquita de Talavera. Allí las casas rurales son todas de madera y están todas completamente equipadas para pasar unos días de ensueño. Pero mejor que explicarlo, vamos a verlo de la mano de nuestra compañera Celia, que se ha ido hasta allí. Hola Patricia, pues mira, comodidad, descanso y por qué no también decirlo, alguna actividad, eso sí, rodeados de naturaleza, es lo que podemos hacer aquí en el complejo Los Jarales. Pero si quieres vamos a empezar hablando del descanso. ¿Y qué mejor que hacerlo en una casa rural como esta, una casa de madera, que me decía Honorio, que está pues con todas las comodidades para que podamos pasar aquí un fin de semana o todos los días que queramos? El lujo, el confort y la tranquilidad es lo que nosotros pretendemos y lo que vendemos. Entonces las casas de madera absolutamente todas, equipadas con todo lo necesario para pasar los días que cada uno quiera venir aquí a descansar. Casas como estamos viendo, bastante amplias para que podamos disfrutar casi en invierno también si queremos estar aquí, ¿verdad? El éxito que estamos teniendo es casi más en la temporada de invierno que en la de verano. Porque para disfrutar del entorno es bonito siempre, pero la calidad de la madera más en el invierno que en el verano. Hablamos de seis casas rurales, lo digo para que la gente que lo esté viendo que esté al oro y lo mire prontito porque solo hay seis. ¿Para qué capacidad de personas? Pues tenemos desde la familia, que es la casa más grande, 120 metros cuadrados, para una capacidad de seis o ocho personas. Y la más pequeñita, la romántica, para dos personas con una habitación de matrimonio solamente. Vale, ¿y precios? ¿De cuánto podemos estar hablando? ¿Calidad-precio? Bastante buena. Pues bastante aceptable según todos los clientes que han venido ya a visitarnos, bastante razonable y económico. Bueno, y ahora sí, estamos viendo una de las zonas más bonitas, porque yo creo que hacer un desayuno o una cena en un lugar como este, en pleno corazón del Valle del Tietaro Honorio. Correcto, como veis, todo el Valle de Encinas, maravillosas, por lo tanto que la vegetación y la flora que hay aquí siempre es la misma, es espectacular, espectacular. Bueno, aparte de las casas rurales, también vamos a hacer mención de la zona de restauración que tenéis, para que la gente que quiera aprovechar este buen tiempo, también organizáis bodas, fiestas camperas. Sí, todo el complejo dispone, aparte del alojamiento, como estamos viendo, pues luego de restauración, con un restaurante de capacidad para 150 personas, en el cual se pueden celebrar, pues como has dicho, bodas, comuniones, eventos familiares y luego todo lo que abarca el ocio. Desde parque infantil, piscina, minicampo de golf y todos los accesos también para caminar. Bueno, pues ahora que comentas lo de las actividades que mejor que ver ahora, pues un resumen de algunas de las actividades que se pueden hacer aquí en el Complejo de los Jalales. ¿Queréis divertiros en plena ciudad de San Vicente? Seguidme. El paintball es solo una de las propuestas de ocio que podemos encontrar aquí. Una forma divertida de soltar adrenalina y pasarlo bien con los amigos en plena naturaleza, eso sí, siguiendo todas las pautas de seguridad para que no corramos ningún peligro. Si peligro de que nos den, aunque las estoy leyendo cerca, el paintball podemos decir que es seguro, no es peligroso. Sí, por supuesto, seguro, van con todo tipo de protecciones, llevan un protector, una máscara protectora, llevan un protector de cuello, llevan un peto, llevan protectores también en los tobillos, incluso guantes. ¿Y cuántas personas pueden jugar como mínimo, por lo menos? Un biológico, dos contra dos sería lo mínimo y luego a partir de ahí, depende del espacio que tengas, pueden jugar 10 contra 10, auténticas competiciones que echan de grupos muy grandes. A parte de seguro es respetuoso con el medio ambiente, las bolas están hechas con un colorante alimenticio y una gelatina y al explotar tienen un gel dentro y se quita con el agua, con el simple agua de la lluvia desaparece. En total 14 hectáreas llenas de vida donde también podemos pasear y relajarnos entre la vegetación y sus animales, dispuestos a hacernos una estancia de lo más agradable. Bueno, Jorge, ya aquí son muchas las actividades que se pueden hacer, ¿verdad? Pues tenemos una diversidad bastante amplia, desde como podéis estar viendo, tiro con arco, paintball, rutas de senderismo, rutas en bicicleta, rutas a caballo. Intentamos compaginar todo lo que la naturaleza con las actividades que nos gustan. Vale, ¿y estas actividades se contratan estando aquí antes de venir o las ofrecéis cuando llegan aquí los huéspedes? Pues estas actividades siempre cuando se hace la reserva nosotros las ofrecemos, intentamos enviarles lo que al cliente un poco le gusta con lo que ellos nos van comentando, con sus aficiones. Es interesante reservarlas de antemano para que todos los grupos estén controlados y siempre se pueda compaginar mejor todas las actividades. Y si queréis probar vuestra puntería, aquí también podréis ser auténticos arqueros. Dani, ¿por qué tiro con arco? ¿Es una actividad que realmente se demanda bastante? Pues sí, la verdad es que a la gente le se le gusta ver un poco la aventura y dentro de la aventura esta que es un poquito más light, pues bueno, la verdad que sí que le gusta tener un arco en la mano, intentar hacer puntería y disfrutar entre amigos para hacer juegos y todo. ¿Esto? Carlos, veo que aquí también hacéis rutas con la bici, ¿no? ¿Por dónde más o menos? Bueno, pues aquí normalmente hay un camillo al otro lado, a la parte de abajo de la finca, que lleva Sotillo de Azpalomas, Samarrupe y ya engancha con la cañada de Real Leonesa. ¿Y la gente se tiene que traer el equipaje o vosotros les prestáis el equipamiento, la bici? ¿Qué es lo que tienen que traer? Bueno, nosotros tenemos las bicicletas, los cascos, lo que es la seguridad, casco, bicicleta, cuantos y gafas, que es lo normal. Luego ya cada uno es libre un poco de vestir como quiera. Como más cómodo sea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se puede hacer un paseíto a lo mejor de una hora, pues uno se puede hacer rutas de cuatro o cinco, depende. Vale, pues ahora yo te echo una carrera. Bueno, y para quien quiera conocer el monte desde dentro, también vosotros como biólogos ofrecéis esta oportunidad, ¿no? Sí, organizamos rutas cuatro por cuatro, pero con un alto continente naturalista, ¿no? Salimos desde aquí, recordemos toda la zona de San Vicente, que es una zona maravillosa, llena de vegetación de todo tipo, monte mediterráneo. Y vamos parando cada poco a explicar la vegetación, la fauna, la flora. Y bueno, es cada uno con su propio vehículo, todo terreno o todo camino, se le facilita un rutómetro para que pueda seguirlo libremente. Nosotros vamos detrás y siempre pues actividades en plan familiar, ¿no? Con chavales y también con adultos y que disfruten de la naturaleza de que eso se trata. Posibilidad de hacer un curso de conducción, si ellos quieren también, o de mezclar actividades con senderismo e incluso con algunos talleres de supervivencia, que es la novedad que tenemos, o en fotografía digital. Eso es lo que hacemos. Venga, sí, Celia, ¿te animas a dar una vuelta? ¿Nos damos una vuelta? ¿Nos damos una vuelta? ¿Va? Venga. Una buena opción para disfrutar de nuestro entorno de forma activa. Gracias.